Y ahora sí, retomamos este hecho de violencia que está ocurriendo, que ocurrió en estos momentos hace algunos minutos aquí en el municipio de Culiacán, específicamente en la ciudad. Nos vamos a conectar. Tenemos ya en pantalla a nuestro compañero Rodolfo Echegaray, que se encuentra en la colonia Montebello. Rodo, se habla de dos a tres personas sin vida en este sitio, supuestamente un restaurante. Tú tienes los detalles. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Así es, por lo menos dos personas. Se habla de que pudieron haber perdido la vida en un atentado que se registró hace unos minutos, hace escasos 10 minutos, 10, 15 minutos aquí en el sector Montebello, aquí en la ciudad de Culiacán. Se habla de que la persona, una de las víctimas, uno de los fallecidos, es quien fuera el subdirector operativo de la Policía Municipal de Culiacán, Benjamín Villarreal. En estos momentos hay una buena cantidad de elementos de las diferentes corporaciones. También ya llegó personal de la Fiscalía Estatal y en el interior de un café-restaurante de aquí, de este sector, de este sector Montebello, es donde ocurrió este atentado hace aproximadamente 15 minutos. Son dos personas las que aparentemente pudieron haber perdido la vida. No se sabe si hay otra más herida. Hay personal de Cruz Roja todavía en el lugar. Hace unos momentos se acaba de retirar una ambulancia y en este momento pues está todavía el operativo, el dispositivo de las diferentes corporaciones que son las que atendieron el llamado. El reporte fue de un atentado en el interior de este café, de este restaurante aquí en este sector de Montebello. Y pues hace unos minutos pudimos constatar de que al parecer una de las víctimas es esta persona que te digo, Benjamín Villarreal, que se venía desempeñando como subdirector operativo de la Policía Municipal, supervisor operativo o subdirector de la Policía Municipal, Ángel. ¿Qué ocurrieron los elementos de la Fiscalía? Rodolfo, ¿están a la espera todavía del arribo de los elementos de la Fiscalía de Sinaloa? Ha llegado una gran cantidad de elementos policíacos de las diferentes corporaciones. Hay policías estatales. Hace un momento vimos que al parecer llegó también personal de la Fiscalía, pero hay una gran cantidad de policías en este lugar, Ángel. Aún no sale información precisa. Lo que sí es que al parecer ya está confirmado que se trata de esta persona, este elemento policíaco de rango alto dentro de la Policía Municipal, subdirector, jefe operativo de la Policía Municipal, Benjamín Villarreal. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias por el reporte. Bueno, es lo que tenemos también para nuestra audiencia hasta el momento, lo que ha trascendido con este hecho delictivo aquí en la colonia Montebello. Gracias, Rodolfo, por el reporte. Muy al pendiente del desarrollo de toda esta información. Es parte de lo que se daba a conocer, pues ya nos compartía nuestro compañero Rodolfo Echegaray. Se habla hasta el momento de dos personas sin vida en ese sector Montebello, en un café, en un café-restaurante. Hasta el momento la información que se tiene es que una de las víctimas es el jefe operativo de la Policía Municipal, comandante Benjamín Villarreal, al pendiente de todo el desarrollo de esta información. También lo que pueda trascender es lo que se tiene, le repito a nuestra audiencia, hasta el momento. Sí va a transitar por la zona, zona Montebello, aquí en Culiacán. Hay que transitar con cuidado, están los elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como paramédicos en la zona, pues dando atención a lo que está ocurriendo en estos momentos.